Leonardo Silva Revisorio 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 Durante años, han habido problemas sociales muy importantes. La mayoría de estos han sido causados por alguien quien ha utilizado su inteligencia de una manera poco eficiente. En el siglo XX, la Primera Guerra Mundial comenzó. Una de las guerras más violentas y dañinas para la sociedad, todo causó unos desacuerdos. Al finalizar esta guerra, se debería creer que las personas finalmente habían entendido sobre el daño que habían causado en la sociedad y en el mundo. Pero no. Ya que pocos años después, ocurrió otra de las peores guerras mundiales. La Segunda Guerra Mundial. El problema de ésta fue la necesidad de creerse superior al resto. Como ya todos saben, el principal responsable por la muerte de cientos de millones de personas fue Adolf Hitler. Si bien Hitler fue una persona muy inteligente con una gran capacidad de persuadir, logró generar una nueva ideología que obtuvo un montón de seguidores, el problema sobre la inteligencia de Hitler fue cómo fue utilizada. Nunca se preguntaron qué hubiera pasado si Hitler hubiera utilizado su inteligencia para la paz mundial o para ayudar a alguien en necesidad. ¿Qué sería el mundo hoy? Actualmente, la mayoría de los problemas son resueltos a través del diálogo. Si bien esto ha sido un gran avance, no hay que olvidar que siguen habiendo millones de muertes a causa de ningún motivo. Ellos no tienen la culpa. O acaso las personas que murieron en las Torres Gemelas o que mueren ahora en los atentados deberían haber muerto de aquella manera. Sin embargo, un plan como aquel de haber llevado de su tiempo y de mucho pensamiento. Si tan solo pudiéramos utilizar toda esa inteligencia que tenemos para intentar de ayudar y mejorar el mundo en vez de quejarnos y dañarlo, estoy 100% segura de que nuestras vidas serían mucho más fáciles. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a intentarlo? ¡Gracias!